Buenos días. En esta grabación voy a resolver uno de los ejercicios que os propuse la semana pasada y que trata de funciones. Para ello voy a utilizar GeoGebra para que os animéis también a usarlo vosotros y vosotras en vuestras casas, que veréis que es una herramienta muy bonita y fácil de usar. Muy bien, pues, a ver, aquí os he puesto ya el enunciado, dice, se considera una función f de x igual a menos 2x más 3, daros cuenta de que es una función lineal afín por la estructura algebraica que tiene, la x está elevado a 1, y luego hay un término que es el término independiente que se suma al término de grado 1 y las funciones lineales afines dan como gráficas rectas. Es una recta, como vamos a ver enseguida. Hay que elaborar una tabla de valores, elaborar una tabla numérica, calculando las imágenes de los siguientes valores de la variable independiente y representa los pares de números que así obtendrás en el diagrama cartesiano. ¿Qué puedes decir acerca de este conjunto de puntos? Bueno, sin querer os lo he avanzado, es que veréis que los puntos están alineados. Paso a GeoGebra, yo ya lo tengo abierto. Lo primero que se presenta son la vista gráfica, aquí va a aparecer el gráfico, la vista algebraica, donde van a ir apareciendo los resultados y la casilla de entrada para darle las instrucciones, para pedirle a GeoGebra que es lo que queremos que haga. Vamos a hacer aparecer también la vista de hoja de cálculo, que es muy interesante que aprendáis a usarla. Y en las primeras casillas de la primera fila voy a poner el título de las dos columnas, una sera para los valores de x. Fijaros que como es un rótulo, primero pongo comillas. Luego aquí también en la segunda celda de la primera fila pongo la función y es lo mismo que f de x es menos 2x más 3. Cierro con millas y ahora voy poniendo ahí los valores que nos proponen. Para que esto quede centrado, voy a centrarlo pulsando este control y así todo lo que vaya escribiendo en las celdas quedará centrado. Bien, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, en la segunda columna hay que entrar la fórmula que nos permitirá que GeoGebra calcule el valor de las ordenadas o imágenes de los números que tenemos a la izquierda y para entrar una fórmula primero se pulsa el igual. Luego tenemos que, como veis, hay que multiplicar por menos 2, menos 2 por símbolo asterisco para multiplicar. Y ahora, ¿qué tenemos al lado? Menos 3, pero ¿en qué celda está? Pues la celda donde está este menos 3 tiene coordenadas A, columna A y fila 2, pues pongo A2. Eso sirve para automatizar los cálculos que haremos más abajo. Y más 3, cuando pulse Validar, Enter del teclado, nos sale automáticamente el número calculado. Fijaros que es menos 2 por menos 3 es 6, menos por menos más, y 6 más 3 es 9. Ahora, si queremos copiar lo que tiene que hacer el rango de celdas que está por abajo, hacer lo mismo para cada uno de los otros valores de X, pues hacemos control, hemos hecho control C, copiar, y control V, soltar. Y queda pegado la instrucción que hemos dado para la celda B2. Pero la hoja de cálculo tiene la gran ventaja de que automáticamente actualiza las coordenadas de celda. Muy sencillito. Ahora vamos a representar estos puntos. Seleccionamos el rango de celdas, desde el primer punto hasta el último, y luego, con el botón derecho, hacemos crear. Y en crear aparece un submenú que nos pide, ¿qué es lo que queremos crear? Pues una lista de puntos. Y al crear la lista de puntos, ya veis que aparece ahí, a la izquierda. En la ventana de vista algebraica aparecen todos los puntos con sus coordenadas. También en la vista gráfica aparecen todos los puntos representados. Y es evidente que la respuesta a la pregunta que nos hacían es que los puntos obtenidos están alineados. Si calculásemos más puntos entre unos y otros, de hecho infinitos puntos entre dos pares de puntos, obtendríamos una recta. Y la recta la podemos trazar poniendo la función f de x o y también. Da lo mismo. Menos 2x, aquí sí que no hace falta poner el símbolo de multiplicar, y más 3. Más 3. ¿Veis? La recta de color verde es la gráfica de la función f de x igual a menos 2x más 3. Bueno, espero que os animéis a hacerlo vosotros en casa, y disfrutet de GeoGebra, porque es una herramienta muy bonita, muy sencilla, de aprender a usar, bueno, los primeros pasos. Luego ya para hacer cosas más complicadas, como todo, requiere un aprendizaje. Dispone también de ayudas en internet, y bueno, tenéis que manejaros un poco con esto. Poco a poco iremos utilizándolo para otras muchas cosas. Hemos visto que en este vídeo una cosa importante de GeoGebra, que la usaremos sobre todo cuando hagamos estadística, y con funciones también, como veis, es la posibilidad de calcular con una hoja de cálculo, que es una herramienta de cálculo muy estándar, y que se aparece en muchos paquetes de utilidades, y en GeoGebra no podía ser menos, y aquí tenéis un ejemplo de su uso. Bueno, hasta la próxima, pues.